Las evaluaciones son muy satisfactorias. En el primer año de gestión, que eres campeón, se ha reducido el déficit, pero lo más importante que destaco es lo que acabo de mencionar. La unidad que existe entre todos los barcelonistas hoy, eso nos hace mucho más fuertes, nos fortalece a todos y nos compromete al mismo tiempo de dar un poco más, un plus adicional para marcar la diferencia en una competencia muy exigente. Esos pequeños detalles marcan mucho la diferencia. Hoy, institucionalmente, estamos fuertes, pero económicamente hemos avanzado un poco, pero todavía estamos en una zona crítica. Hemos salido de terapia intensiva a sala. Esperamos salir del hospital, pero eso va a demorar uno o dos años más. Dios mediante, si todo sigue así. Creo que lo más duro y difícil ha sido enfrentar las deudas, pero hemos tenido una fortaleza. También los jugadores y la gente. Los jugadores, desde un principio, que fueron a Río Verde, Esmeralda, donde hicimos la primera temporada, se comprometieron, demostraron la mística que tiene que tener el jugador de Barcelona y nunca se ausentaron de un entrenamiento. Tendríamos dos cupos más si se va a Jonathan. Entonces, ahorita contamos con Damián Díaz y Gabriel Márquez. Entonces, tendríamos que ver hacia dónde lo apuntamos. Obviamente, si se va a Jonathan tendríamos que traer un centro delantero. Y ver que el cuarto cupo, que este año jugamos con solo tres, sin un cupo de extranjero, si es necesario traer o no.